Si el Gobierno de Navarra y el Instituto Navarro para la Igualdad siguen con sus intenciones, lo único que va a generar es un servicio LGTBI precarizado, inviable, inservible y con una calidad de intervención y actuación nefasta e infrahumana. Todavía hay tiempo de asumir el error y trabajar de verdad por un servicio digno. Pónganse a ello. Hoy hemos salido aquí, las trabajadoras de Catalingune, porque hoy día 13 somos 3 las que nos quedamos fuera del servicio. De ser siete profesionales pasan a quedarse cuatro personas. Hemos salido a denunciar nuestra preocupación, en primer lugar, porque qué va a pasar con el servicio, qué tipo de atención vamos a dar a las personas, a los profesionales, cómo vamos a llegar a las cuatro oficinas descentralizadas que están repartidas por todo Nafarroa, cómo vas a atender una oficina central en Pamplona cuando, además, amplían los horarios de apertura. Todo eso con cuatro personas, además de un programa más, el programa de atención social, que no es un programa pequeño, o sea, necesita un seguimiento y una continuación exhaustiva. Entonces, nosotras nos preguntamos cómo el INAI, cómo el Gobierno de Navarra dice que quiere profesionalizar un servicio que en 2016 ya se profesionalizó gracias a la ley y gracias a la lucha de los colectivos y Catalingorri, que se juntaron y exigieron un servicio digno, profesional. En 2016 ya se hizo eso. Ahora, INAI argumenta que lo que quieren hacer es profesionalizar el servicio. ¿Cómo lo vais a profesionalizar? ¿Echando a tres personas? ¿Cómo vamos a atender ahora todo Navarra? ¿Cómo vamos a asumir un programa más? ¿Cómo es el trabajo que hemos ido generando estos últimos meses? No solo las trabajadoras que se quedan, sino las que nos vamos. ¿Cómo repartimos ese trabajo? A día de hoy todavía ni siquiera sabemos cuál va a ser la fórmula, cuál va a ser la estructura del servicio. No tenemos todavía respuesta. Venimos a denunciar no solamente los despidos y los recortes, sino todo lo que va a acarrear todo esto. Una pérdida de derechos, una merma en servicios públicos y nosotras, como entendemos el servicio público, es que le tiene que dar atención a todas las personas. Además, este servicio no solamente acompaña y aporta a las personas LGTBI, sino que la diversidad sexual y de género enriquece a toda la población de Navarra. Para el servicio es que, sí, yo me voy, pero mi carga de trabajo va a recaer en las trabajadoras que, de momento, sí se quedan. Y todo este trabajo que hemos ido generando lo van a tener, como ha dicho el compad que asumir, las compañeras que no sabemos dónde, cómo ni en qué estado van a quedar.